Hola, buenas a todos. Estamos en Valverde del Camino y hemos terminado los entrenos libres y cronometrados del sábado. La que tengo atología nos la está jugando un poquillo. Hay un barrizal increíble. La primera tanda de entrenos ha ido bastante bien y se podía rodar bastante a gusto. Y ahora ya los cronos han sido un caos. Se ha puesto bastante complicado. Había hacer vueltas rápidas. Ha ido bastante bien, la verdad. Los cronos he hecho cuarto a dos segundos del primer clasificado. Teniendo en cuenta que el barrizal que hay no está nada mal porque me he sentido muy bien. Sé que he cometido bastantes fallos en las vueltas y no he conseguido dar una vuelta limpia. Por todo lo demás me he visto muy cómodo para mañana. Creo que tengo un buen ritmo. La hemos puesto a punto bastante para lo que viene a ser un terreno como ha sido hoy, que podría repetirse mañana. La predicción es que será así. Y nada, pues con muchas ganas de salir mañana a ver si puede ser con una buena salida e intentar ganar las mangas. Gracias por seguirnos.